Inventario 13B1001, es un Versa, Nissan 2012, color blanco, con daños en cofre, marco radiador, bastidores, radiador, tolvas de motoventilador, fascia, faros, parrilla. Con daños en salpicadera del lado izquierdo, sin daños en parabrisas, y todo el costado izquierdo no presenta daños en puertas. Aquí hay daños en puertas, espejo completo con luna, la parte trasera no presenta daños en caladera, ni en fase, un poco del lado derecho trasero no presenta daños en calavera, pero si en el costado en la calatería y pintura, con daños en la parte trasera, el costado derecho, con daños en fase, pintura. El costado derecho no presenta daños en puertas, presenta daños en salpicadera del lado derecho, interior, presenta daños en tablero y volante, por bolsas de aire, estéreo original de agencia, transmisión estándar, con asientos en tela, sin daños en vestiduras. Mocajuela, faros dañados, sin llanto de respuación, sin llanto de respuación. ar답ados, seleccionado, cujas cubiertas, cujas botas, baratas de espuéltima transporte, enowá, cerrão, girando, puertas, Plastidores dañados. Chuques dañados, radiador. Me vende aceite. Me vende aceite. Páquis largas. Selector.